¿Cuántos le tenían miedo a la oscuridad? Yo lo acepto, yo le tenía mucho miedo a la oscuridad, pero aprendí a decirle lo siguiente. No tengo miedo, no, no tengo miedo, no, voy a acostarme y a dormir, voy a acostarme y a descansar. Ya son las ocho y me tengo que acostar, pero me da miedo cuando me subo a la cama, del miedo que me da me tengo que tapar, me tapo siempre desde los pies hasta la cara. Me da mucho temor cuando apagan la luz, porque no puedo ver nada, son las sombras que me asustan, cierro los ojos para poder dormir, pero siento que a mi lado están cosas que no me gustan. Mis padres me dicen que duerma tranquilo, que confíe en Dios y que tenga mucha fe, pero no se dan cuenta que con el miedo que tengo, me hace sentir como que me jalan un pie. Las sombras que veo parecen de monstruos, no lo puedo evitar, pero no quiero que crezca, mi cobija es mi escudo y me tapo la cabeza, lo único que quiero es que pronto amanezca. No tengo miedo, no, no tengo miedo, no, voy a acostarme y a dormir, voy a acostarme y a descansar. No tengo miedo, no, no tengo miedo, no, voy a acostarme y a dormir, voy a acostarme y a descansar. Ya son las ocho y me tengo que acostar, y ya no tengo miedo cuando subo a la cama, porque aprendí que nada me puede pasar, porque soy hijo de Dios y ahora tengo un arma. No te asustes, no es un arma militar, es la oración la que me da poder. Ahora sí, cuando venga y me quiera asustar, con la oración es como lo voy a vencer, ya tengo la solución para vencer mi miedo. Sé cómo hacerle para poder dormir, antes de acostarme tengo que orar primero, no va a aguantar y se va a tener que ir. Ahora descansaré y mis ojos cerraré, ni los ruidos ni las sombras nada me molestará, porque soy hijo de Dios y mis ojos cerraré, porque confío en Él y nada me despertará. Esta canción es muy importante para mí, si llegaste a este punto, qué bueno, quiero que escuches lo siguiente. Cuando era pequeño, yo tenía mucho miedo, mucho, mucho miedo, no te imaginas cuánto. A cosas que eran ficticias, a las sombras, a que apagaran la luz. Incluso tenía miedos, inseguridades que yo tenía de niño, y eso es muy feo. Pero cuando crecí, se me quitó ese miedo, porque ese miedo se quita simplemente con crecer. Pero ahora que creces, y te lo digo directamente a ti, ahora que creces, salen otros miedos. Ya no le tienes miedo a la oscuridad, ya no le tienes miedo a esos monstruos que tú veías de niño. Ahora le tienes miedo a la enfermedad. Ahora le tienes miedo a la inseguridad. Ahora le tienes miedo a cosas que de niño ni siquiera pensaste. Ahora que creces, y eres una persona responsable, tienes una familia, tienes hijos, tienes padres, primos, tíos. Todos ellos te preocupan, porque la situación actual se ha complicado demasiado con esta enfermedad que ahorita nos acecha. Y esos miedos que teníamos de niños, aprendí yo a que con una oración se tenían que ir. Y era muy fácil y muy sencillo. Ahorita lo veo y es muy fácil y muy sencillo. Pero también ahora que crezco, me empiezan a salir otros miedos, que son los que ya te menciono. Y esos miedos no tienen nada de diferente a los miedos que tenía el niño. Son lo mismo. Y esos miedos también se van con lo mismo. Y si cuando yo era niño, aprendí que con una oración, esos miedos se iban y se fueron. Ahora de grande, que tengo estos miedos de adulto prácticamente. Sigo aplicando lo mismo. Sigo orando. Y el Señor da la solución. El Señor da la fortaleza. El Señor ahuyenta esos miedos de ti. Las situaciones van a suceder. Lamentablemente esto que está pasando, nadie lo puede controlar. Incluso ni el gobierno lo está pudiendo controlar. Lo que sí podemos hacer es que esos miedos e inseguridades que están creciendo en nosotros. Incluso hasta enfermedades físicas, como depresión, ansiedad, están llegando a la vida de nosotros. Te recomiendo que hagas lo que yo hacía cuando niño, con estos miedos a la oscuridad. Ora a Dios. Porque la oración tiene poder. Hay gente que no entiende esto hasta que lo practica. Pero créeme, no te vas a arrepentir. Ora a Dios. Entrégale todos tus problemas. Y verás que cuando menos te esperes, esos miedos ya no van a existir. Yo soy tu amigo Pana. Espero que este video te haya gustado. Te haya divertido. Te haya instruido. Y este consejo, atesóralo en tu corazón. Y te recomiendo que lo apliques en tu vida. Y verás que tu vida va a ser totalmente diferente. Soy tu amigo Pana. Suscríbete a este video. Porque si este video te gustó y te aconsejó, tú no sabes a quién puede ayudarle si tú este video se lo mandas. Parece una canción infantil. Y lo es. Pero cuando entiendes el trasfondo de esta canción, te das cuenta que es un mensaje poderoso para tu vida. Y yo simplemente ahí lo dejo. Soy tu amigo Pana. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós. Este tiempo lo estoy dejando para que te suscribas. Suscríbete al canal. Es un canal muy bueno. Es un canal muy bonito. Todo lo que veas aquí va a ser de este estilo. A lo mejor estás estresado. A lo mejor estás triste. A lo mejor has pasado una decepción amorosa. Pero créeme. Todo esto que yo te menciono es lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Funciona para lo mismo. Así que suscríbete. Y compártelo, por favor. Nos ayuda demasiado eso. Comparte este video a quien más confianza le tengas. Bueno, de hecho, perdón. Estoy haciendo tiempo nada más para que este video alcance a durar los ocho minutos. Ya me noto. Ya me rito. Lo verdad es que muchos de ustedes ni siquiera saben para qué. Pero bueno. Ahí se los dejo de tarea. Yo ya me voy. Y ya. Mi cara. Perdón. Ya me voy a ir. Dale click a estos videos. Ah, no. A estos. A estos que están acá a este lado. Aquí y aquí. Exactamente. Y suscríbete. Adiós. Y suscríbete. 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 Y suscríbete.